Me acompaña la vicerectora de investigación de la Universidad de La Laguna y el director gerente de la Fundación Universitaria de la Universidad de La Laguna también. En primer lugar tiene la palabra Sergio Alonso, que es el director de la Fundación. Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta jornada que está enmarcada dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia de este año, del año 2012. Y en esta ocasión abordamos una iniciativa de lo más interesante y novedosa, empezar a trabajar en el fomento de la transferencia del conocimiento dentro de áreas muy específicas, quizás olvidadas, dentro del ámbito del desarrollo investigador, como pueden ser las humanidades y las ciencias sociales. Quizás la dificultad que tienen estas disciplinas por alcanzar la transferencia es que no existe, por así decirlo, en general un resultado de investigación palpable, tangible, y que, bueno, pues la orientación o asistencia que pueden dar los investigadores de estas áreas tienen muchísimo que ver con un asesoramiento puntual, la elaboración de una metodología, la asistencia. La otra segunda gran dificultad es que el impacto económico no es tanto y sí se tiene que empezar a medir el impacto social de todas las actividades que desarrollan. Precisamente en la mesa redonda del final de la jornada creo que se pondrá en valor todas las actividades que distintos investigadores de la Universidad de la Luna desarrollan y que lo que sí es palpable es el impacto social de todas esas actividades. Quizás este es el momento de anotar mentalmente, sobre todo cuando ahora vamos a terminar el taller de valorización, también financiado por la Agencia General de Investigación, Innovación y Social de Información y el Fondo Social Europeo, que trata de que, bueno, pues gestores, dinamizadores, pues conozcan las principales herramientas para valorar un resultado de investigación, no solo de la Universidad de la Laguna, sino también de otros institutos públicos de investigación. Quizás, como decía, es el momento de empezar a hablar de otros términos de valoración y incluir, en cierta medida, también el impacto social dentro de, bueno, pues la valoración de los resultados de investigación. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Sergio. A continuación, ¿te pones por aquí, Cati, o es la vice-rectora de investigación de la Universidad, Catalina Ruiz? CATALINA RUIZ. Hola, buenas tardes. En nombre de la Universidad de Laguna, de su rector, que lamenta el no estar en esta reunión, quiero darles la bienvenida a un encuentro de estas características. Creo que con esto la Universidad empieza a andar en lo que está pidiendo Europa en el Horizonte 2020. Nos pide que la Universidad se abra a la sociedad. Creo que ha sido por parte de los organizadores una muy buena idea el sacarlo de los centros, es decir, el traerlo a un lugar como este, con lo que pretende este centro aguerre de encuentro entre los ciudadanos. Creo que eso es importante. Me gustaría felicitar a todos los participantes en esta iniciativa. Sabemos todos que no es fácil poner en marcha una iniciativa de este tipo y, sobre todo, es muy difícil en ocasiones el innovar en las llamadas ciencias no experimentales o no tecnológicas. Sin embargo, ustedes plantean aquí, en el programa que han preparado, cómo esas ciencias que a veces no están bien consideradas o no lo suficientemente consideradas, realmente están muy cerca de la sociedad. Entonces, lo que sí que me gustaría es que esto fuera simplemente el comienzo de algo. Es decir, la Semana de la Ciencia se utiliza para acercar la ciencia a los ciudadanos, pero deberíamos intentar desde la universidad y los universitarios, es decir, las personas de la universidad, el que esto sea una continuidad. Lo estamos intentando, digamos, con personal especializado en estas áreas que permita, como acaban de comentar aquí, la valorización no solamente de las tecnologías, sino también de áreas de esta envergadura. Y algo que me gusta, y es solamente anecdótico, es que han empezado ya innovando y es no creando una mesa como las habituales, donde nos sentamos y parece que estamos distantes. Aquí el modo en que ya empieza esta jornada es un modo de empezar el diálogo. Entonces, lo que sí que les invito es a ese diálogo, tanto a los universitarios que están aquí presentes, como a los no universitarios, a esa continuidad en el diálogo entre la universidad y las personas que están en ella o están fuera de ella. Muchas gracias, Catalina. Bueno, pues yo quisiera, también en línea con lo que ha dicho la vicerrectora y con lo que ha dicho el director de la fundación, pues hacer hincapié en la importancia que tiene la actividad investigadora y también la actividad innovadora en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales en general. Habitualmente se hace una identificación de los programas de investigación y los programas de innovación con la actividad tecnológica, con la actividad empresarial también más tecnológica, en todo caso con investigación en ciencias experimentales y en su aplicación técnica. Y eso es un error, un error que además como sociedad nos perjudica enormemente y nos perjudica por motivo doble. Por un lado, porque como en cualquier sociedad necesitamos estimular una efervescencia intelectual, necesitamos aprender no solo de tecnología y no solo de ciencias experimentales. Por lo tanto, eso es una carencia que sufren también otras sociedades. Pero en el caso nuestro es aún más complicado o más preocupante, porque nuestro sistema económico, nuestra actividad productiva está básicamente centrada en los servicios. Y al estar básicamente centrada en los servicios absorbe mucho peor la actividad innovadora tecnológica. Por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo para absorber esa tecnología, para hacer una investigación de excelencia en las ciencias experimentales que la hacen posible, pero indudablemente es muy importante para una economía de servicios aprender más de cómo se producen los distintos procesos sociales que justamente pueden hacer que esa economía de servicios se desarrolle mejor. Por lo tanto, en el caso de Canarias, apostar por la I más D más I, ponerle un acrónimo ya un poquito manido a lo mejor, pero bueno, que expresa lo que queremos hablar en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, es doblemente importante. Bueno, la realidad está en que cuando hablamos de investigación y de innovación, que son actividades que indudablemente tienen que tener una muy importante presencia de los sectores productivos privados, por lo tanto, pero donde indudablemente es importante la participación de las administraciones públicas, pues bueno, esto nos lleva ineludiblemente a la situación económica que estamos viviendo. afortunadamente tenemos todavía semanas de la ciencia. Yo quiero agradecer además a todas las entidades, entre ellas la universidad y la fundación universitaria, que hacen posible con su aportación desinteresada que realmente estemos en disposición de poder ofertar un catálogo de actividades, pues razonable, creo que razonable, incluso en la difícil coyuntura en la que estamos. Y espero que esto lo podamos seguir haciendo el año que viene, que el presupuesto, pues como ustedes saben, va a ser enormemente complicado. Pero bueno, el caso es que tenemos que ver de qué manera, desde el sector público, estamos en disposición de financiar proyectos innovadores y de incentivar esto que llamaba antes esa efervescencia intelectual que está en la base de cualquier actividad innovadora que nuestra sociedad quiera llevar a cabo. En la ciudad de La Laguna, además de la universidad, ha habido participación de la sociedad civil durante, en el caso de la actividad de La Laguna, desde finales del siglo XVIII y por parte de otros actores de la sociedad civil, al menos desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, cuando éramos muchísimo más pobres, éramos enormemente más pobres. Sin embargo, en esta ciudad había una actividad intelectual que era importante y que fue importante para el desarrollo de Tenerife y de Canarias. ¿A dónde voy? Bueno, pues a dónde voy es que necesitamos preservar una actividad mínima que nos permita superar, especialmente diría yo, los próximos dos años en donde las políticas públicas van a estar muy debilitadas por la coyuntura económica y con ello alcanzar el año 2014-2015, donde vamos a tener otros instrumentos a nuestro alcance y básicamente lo que vamos a tener es un nuevo periodo de programación presupuestaria de la Unión Europea. Si realmente tuviéramos que hacerlo con nuestros propios recursos, no podría decir que fuera optimista, porque conociendo las cosas como están, pues no lo podría hacer. Pero creo que si somos capaces de llegar al año 2014-2015 en una situación en la que realmente, en fin, todavía seamos capaces de mantener una actividad investigadora, innovadora, reseñable, creo que ahí sí que se abre todo un abanico de oportunidades. Justamente ahora estamos negociando con la Comisión Europea, estos días está aquí un experto que nos está visitando, para desarrollar lo que se llama la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias, que como todas las demás regiones de la Unión Europea tienen que desarrollar. Es decir, esto no es un nuevo invento, o mejor dicho, sí es un nuevo invento, pero que lo hacemos todas las regiones europeas. Y básicamente ahora mismo ustedes estarán viendo en los medios de comunicación el enorme problema que significa la postura, en primer lugar, ahora mismo del presidente del Consejo Europeo, buscando un punto intermedio, en todo caso, entre la posición de algunos Estados miembros y de otros Estados miembros, y la posición de la Comisión realmente, en donde hay una reducción importante de partidas presupuestarias que son de mucho interés para España y para Canarias. Bueno, salga mejor o salga peor la negociación esta semana en el Consejo Europeo, lo que sí sabemos seguro es que vamos a tener que seguir una serie de reglas con los fondos que podamos tener asignados. Y esas reglas están escritas en esas estrategias de especialización inteligente que tienen una evaluación comunitaria, una evaluación en Bruselas. Esto quiere decir que si esas estrategias no están bien diseñadas, da lo mismo como sea la negociación de esta semana en el Consejo. No habrá dinero en cualquier caso. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, les digo esto porque al menos el 80% de la financiación tiene que venir destinada a prioridades identificadas con la I más D, con la innovación, con la competitividad económica, con el crecimiento verde y con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, estamos en un esquema muy diferente del que estamos acostumbrados. Hasta ahora, los fondos comunitarios, especialmente los que provenían del FEDER, los que provenían del FEDER, están muy asociados a la inversión en infraestructuras civiles. Bueno, pues a partir de ahora van a estar muy asociados a la generación de conocimiento, al estímulo de procesos de generación de conocimiento y de su asimilación por parte de las empresas. Bueno, pues el caso es que con la colaboración de muchos actores, por supuesto de la universidad, tenemos ya avanzada una estrategia, que todavía no deja de ser nada más que un borrador, en donde quisiera resumirles brevemente, porque creo que aquí las humanidades van a jugar un papel muy importante y como las humanidades van a jugar un papel muy importante, va a ser un buen mecanismo para que las humanidades y la actividad investigadora en el ámbito de las humanidades reciban financiación pública a partir de ese año 2014, que tenemos que alcanzar enteros como sea. Es decir, eso sí que es importante. Tenemos que llegar al 2014 de pie. Y a partir de ahí, lo que tendremos que hacer es desarrollar esa estrategia, donde, como les digo, tenemos seis pilares. Tres son comunes con el resto de la Unión Europea. I más D, valorización socioeconómica, pero socioeconómica de la I más D, especialmente estructurada en tres grandes ámbitos, que son los que están en el campus de excelencia internacional. Por otro lado, tecnologías de la información y las comunicaciones, y por otro lado, crecimiento verde. Bueno, esas son tres. Son comunes a toda Europa, donde sí nos piden que hagamos una especialización en el ámbito de la I más D. Pero, por otro lado, tenemos otras tres que son específicas de Canarias. Y quiere decir, modernización del sector turístico, pero implicando a todos los sectores. También a todo aquello que tiene que ver con la eros y con la cultura para favorecer un producto turístico diferencial y que realmente tenga un recorrido, un recorrido en el medio y en el largo plazo. Por otro lado, cooperación para el desarrollo. Y, por otro lado, algo que hemos englobado bajo la palabra, todavía no sabemos muy bien cómo bautizarlo, pero lo hemos llamado atlanticidad. Y quiere decir poner en valor todos aquellos elementos que son diferenciales y que debemos a nuestra geografía principalmente, y que, de alguna manera, a lo largo de la historia, nos han venido conformando como sociedad. Y, con ello, promover Canarias como una referencia cultural en el Atlántico Medio, en conexión, lógicamente, con Latinoamérica, con Europa y, progresivamente, con África. Esto tiene una dimensión cultural muy importante, además, digamos, de conexiones con otras cuestiones, en fin, desde el punto de vista económico a lo mejor más inmediata, como puede ser con los puertos, con la logística. Pero creo que la dimensión cultural es esencial. Si queremos, por ejemplo, que Canarias sea un centro en el que se forme a gente, no solamente a las personas que viven en Canarias, sino que también que seamos una referencia internacional en nuestro ámbito, lógicamente, en el ámbito, por ejemplo, de la educación superior, y en ciertos segmentos de educación, en ciertos ámbitos de educación, pues intentar ser una referencia internacional que vaya más allá, incluso. Bueno, pues para todo esto, su colaboración es muy importante. Espero que seamos capaces, entre todos, de desarrollarlo. Y, en definitivas cuentas, para poder poner buenas propuestas encima de la mesa y para poderla aprovechar, necesitamos desarrollar el capital social al que contribuyen, a cuyo desarrollo contribuyen jornadas como esta, pues con la participación de todos ustedes y con la colaboración de la universidad, de la fundación y de otras entidades. Muchas gracias. Gracias.